Ya vivo de todo el primo apuntamiento Y no importa ninguna pieza Pacho que pasa Vibran los palantesos y habitantes de esta masa De lirica, constante ritmo y la vida La clacla, directo pa' la pobla Y su casa, sabe que este rapero Es un adicto al bombo y caja Espera en la vereda, tirándole un clip Clábatento, contento, sacando rap de luz Iluso, weón Deja de lado lo confuso Es pa' que hay rapea que la mente le doy use Escuela de la nueva, de la buena La que impunita, que suena sin cadena Que a la vena representa Cuatro mentes diferentes con identidad De las variadas habilidades que en estilo no aparezca Tú lenta, te cuesta lo que cueste Pa' que del sol le preste Pa' que pone con pared, la música no es fuerte Deja que me conecte con este Sonido para que esto más me inyecte Llegar donde estoy Cuesta esfuerzo, sí señor Amamos esta cultura, la calle nos dio valor Para enfrentar dificultad y varios obstáculos Y tentáculos para atrapar La mala vibra de algunos Como un deporte aplicamos la rama Para entregarla muchas ganas Me van de cala encala dando la cara En cara con palabras En cuenta las lágrimas gruesas Mi rap te representa todo Mi rap sabe espesa Me lanza de mi pieza Pa' la gente que andeneza Mucho freak cañamo Eliminamos la pereza Con destreza Movimiento de cabeza Por los tiempos de los tiempos Rap chileno avanza Somos marcando caminos Y medio destino Comimos sonido en la noche Me ilumino con arte con partes Estando de rap Y le salen sonido Pasos de gigante Infiltrado a un clandestino Amamos el rap Lo vacilamos donde estemos Adorado a mi sonido Adorado a mi cinco sentidos Que reapengo y chetumare Con contacto indefinido Mis telas de zarraba Tapan las palabras y tráman Hacer historia en el under Con patrón voces que clavan La panzana se pudió Se intoxicó hasta el gusano Conozo y gira no huea No me trate y de no hay sano Está claro que soy rap No tan solo porque rimen Otros riman por rimar Pero el micrófono deprime Me dejo huella Nosotros armamos el cielo Por cada tema una estrella Del Washington Underground Construyendo esta epopeya Resediendo a vivir Con una pista en la cesera Desde un estudio casero Representando a la acera Volados del rap En la caché le dan tributo Detallando el pensar Divido minuto a minuto Diminuto ya no Desde sangre, sudor y lágrimas Soy más vivo que nunca Tu nombre está en una lápida Rap Represento fundamento al son de un rap Consonantes, trágicos, sentidos, ritmos inigual Música Bomba y caja esparso por esta ciudad Básicos sonidos diferidos Tras un gran freestyle Si no te gusta esta mierda Pa' que me escucháis Vuela pájaros del 2003 Yo lanzando mi spy Desde mi clica Pueblo nuevo fumando bonsai Rap hasta la muerte Ropa hacha y algo pa' fumar Desde el pendejo Mi camino siempre fue rapear Formamos la escuela Con secuela hip hop pa' variar Tras son tu rap Y subconsciente Rima sin parar Marcamos tendencia Punicor La cuarta rama Strike Suena la base Rimo con clase Cuatro compases Que me meten hace Versus fugaces Cambio de fase Raperos Con flow te naces Suena la base Rimo con clase Cuatro compases Que me meten hace Versus fugaces Cambio de fase Raperos con flow te naces Réom con clase Rene por faux-tiene u數ス Suena la base